Los hombres se están matando por el amor de Sabina Los hombres se están matando por el amor de Sabina Por el santo cerro que iba entre mujeres, recogiendo flores para la Mercedes Recogiendo flores que para la Mercedes, para la Mercedes que recogiendo flores Recogiendo flores que para la Mercedes, para la Mercedes, para la Mercedes